... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección... ...estas imágenes corresponden a un accidente que se ha producido... ...esta misma mañana en torno a las 11 de la mañana, 10 y media... ...entre esas horas al parecer este coche que están viendo... ...circulaba por las 6 en sentido Madrid. Este accidente se ha saldado con un hombre de 78 años fallecido... ...natural de Nueva Vía de las Torres... ...aunque tenía familiares residiendo aquí en Medina del Campo. Concretamente el punto kilométrico en el que se ha producido este accidente... ...es el 163 del A6 sentido Madrid. Por otra parte un varón de 38 años fue trasladado en Ubi Móvil... ...al Hospital Comarcal de Medina del Campo. Durante toda la mañana ha habido restricción al tráfico rodado... ...en esta zona hasta que finalmente han asistido... ...las fuerzas y miembros de seguridad del Estado... ...tanto Guardia Civil como también los bomberos... ...que han acudido a esa llamada que alertaba, como les decimos... ...a partir de las 10 y media de la mañana de este suceso... ...en el que ha fallecido un hombre de 78 años... ...natural de Nueva Vía de las Torres. Muy cerca precisamente este suceso... ...de donde se producía el pasado domingo de madrugada y de mañana... ...el fallecimiento de una joven de Medina del Campo... ...al volver de las fiestas de San Juan, de Valladolid... ...de la playa de las Moreras. En este caso, el hombre fallecido es de 78 años. Con motivo de las obras que se van a realizar... ...en el edificio que está en la calle del Rey... ...con la esquina de la calle Ronda de Gracia... ...para el apuntalamiento de la fachada... ...y el vaciado interior del inmueble... ...se va a proceder a regular el tráfico de vehículos... ...de la siguiente manera. Un inmueble que además se caía hace poquitos días... ...por dentro, sobre todo lo que es el tejado... ...debido a las precipitaciones al mal tiempo de las semanas pasadas. Bien, la reordenación del tráfico va a quedar de la siguiente manera. Los vehículos procedentes de la calle del Rey... ...se incorporarán a la calle Ronda de Gracia... ...a través de la calle Cerradilla. Igualmente ocurrirá con los vehículos procedentes de la calle Gamazo... ...a través de la calle Cerradilla. El tramo de la calle Cerradilla, comprendido entre la calle Ronda de Gracia... ...y la calle de las Cuestas, cambiará de dirección... ...permitiéndose exclusivamente el tráfico... ...hacia la calle Ronda de Gracia. El desvío se efectuará desde el día 2 hasta el 7 de julio... ...en una primera fase, comunicando además cortes... ...que se van a producir y se irán comunicando oportunamente... ...a los conductores y también a los viandantes. Los desvíos y los sentidos de circulación estarán debidamente señalizados... ...como siempre, lo que se comunica para generar conocimiento... ...de los ciudadanos y sobre todo agradeciendo la colaboración... ...de la ciudadanía y alejándose precisamente de esta zona... ...que está siendo ya apuntalada estos días. El próximo día 30 de junio entra en funcionamiento... ...el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Medina del Campo. Comisiones Obreras de Castilla y León ya ha mostrado su satisfacción... ...con la puesta en marcha de este tercer juzgado. El personal que trabajará en el mismo no tomará posesión de sus puestos... ...hasta el próximo lunes 2 de julio. El sindicato destacó a través de un comunicado de prensa... ...que tras muchos años persiguiendo la creación del tercer juzgado... ...en Medina del Campo, a partir del próximo sábado será una realidad... ...a la espera de que finalicen las obras que se están realizando... ...en la planta superior del edificio que alberga los juzgados medinenses... ...para la adaptación de los espacios necesarios... ...para poder así prestar un servicio razonable a la ciudadanía. El Partido Judicial de Medina del Campo, al que prestará servicio... ...cuenta con 50.000 habitantes y engloba un total de 47 municipios... ...entre los que hay que reseñar a la Ejos, Navadel, Rey, Rueda, Olmedo... ...o Fresno el Viejo. Su creación conllevará una mejor distribución de las cargas de trabajo... ...que soportan los dos juzgados existentes hasta la fecha... ...lo que redundará en la prestación a la ciudadanía... ...de un servicio público de mejor calidad, destacaron desde Comisiones Obreras. Actos seguidos de la puesta en marcha de este tercer juzgado... ...se iniciaron las obras de accesibilidad del edificio judicial. El pasado mes de septiembre se licitaron las obras... ...para eliminar las barreras arquitectónicas del edificio... ...con un coste que ascendía a los 225.000 euros... ...y un plazo máximo de ejecución de seis meses. Raquel Alonso, la concejala del Ayuntamiento de Medina del Campo... ...ya ha tomado ayer por la mañana posesión de su escaño... ...como procuradora de las Cortes de Castilla y León... ...por el Partido Socialista de Valladolid. Raquel Alonso es licenciada en Medicina y Cirugía... ...por la Universidad de Salamanca y Técnico Superior de Prevención... ...en Riesgos Laborales... ...y actual concejala de Presidencia, Desarrollo Local y Bienestar Social... ...en el Ayuntamiento de Medina del Campo. Medina del Campo ha presentado su candidatura... ...a ser ciudad amiga de la infancia... ...un título que otorga a nivel nacional UNICEF. Esta misma semana la Federación Regional de Municipios y Provincias... ...seguía trabajando en la mejora de la calidad de vida... ...de todos los habitantes de Castilla y León. Por ello, su presidente y alcalde de Palencia, Alfonso Polanco... ...firmó un acuerdo con UNICEF en la comunidad autónoma. Montaña Benavides es la representante de Castilla y León... ...para impulsar ese programa de ciudades amigas de la infancia. Actualmente una docena de municipios... ...son reconocidos por UNICEF, por el Comité Español... ...como ciudades amigas de la infancia. Entre ellas está... ...Valladolís, Burgos, Ávila, Palencia, Segovia, Salamanca... ...León, Ponferrada, San Cristóbal de Segovia... ...Carvajosa de la Sagrada, Santa Marta de Tormes... ...y Villamayor de Armuña, todas en Salamanca. Además, para el reconocimiento como tal... ...este año se han presentado... ...Soria, Medina del Campo y Medina de Río Seco. La intención de la Federación... ...es que además se sumen a esta iniciativa... ...las nueve diputaciones... ...para difundir el programa ciudades amigas de la infancia... ...entre los municipios de sus respectivas provincias... ...o apoyando a la organización... ...con plenos infantiles provinciales. Hoy es 28 de junio... ...hoy es el Día del Orgullo LGTB... ...la fachada del Ayuntamiento de Medina del Campo... ...luce con la bandera del orgullo... ...hasta el próximo 7 de julio... ...con el Ayuntamiento... ...se convierte así en un símbolo de integración... ...y la igualdad social... ...en Medina del Campo. Hoy diferentes actos... ...en toda la península, en toda España... ...para defender la igualdad... ...y la libre expresión sexual. Ya se ha iniciado el campamento urbano de verano... ...en Medina del Campo... ...principalmente en las instalaciones deportivas... ...y en la piscina municipal. Esta propuesta... ...dirigida a niños desde los 7 años hasta los 12... ...comenzó este lunes... ...su actividad para los 100 niños y niñas... ...de este primer turno... ...que disfrutarán hasta el próximo 6 de julio. Este clásico de los veranos medinenses... ...tiene la intención de ofrecer una oportunidad... ...de ocio y de deporte a los niños... ...una vez que han terminado las clases... ...en los colegios. Hasta un total de 400 niños... ...van a participar en este campamento... ...que se desarrolla en 4 turnos diferentes... ...y que incluye una programación... ...con distintas actividades e iniciación... ...a varias modalidades deportivas... ...y juegos tradicionales... ...también tendrán excursiones... ...acampadas... ...y contacto con la naturaleza. Entre las actividades estrella del campamento urbano... ...están la excursión y el contacto con la naturaleza... ...este año a Castro Nuño... ...o la visita a Pinocio... ...el Parque de Aventuras de Sancho Nuño. Ya conocemos los nombres de los ganadores... ...del sexto concurso de fotografía... ...que se realizó durante la 35 Media Maratón Popular... ...medinense el pasado mes de abril... ...pasada por agua este año... ...se acordarán que hemos tenido mal tiempo... ...de cara a esa edición deportiva de este año 2018. Los premios han sido entregados por Jorge Barragán... ...el concejal de deportes del Ayuntamiento medinense. El primer puesto ha sido para Juan Carlos Rebollo... ...el segundo para C.L. Ruiz Hernández... ...y el tercero para Joaquín Gutiérrez. Enhorabuela a los premiados... ...ya se está además trabajando... ...en la edición del próximo año. Carpintería Metálica JSV 20 años cumpliendo puntualmente... ...con nuestro compromiso por la calidad. Carpintería Metálica JSV patrocina esta sección. Tras la primera representación que tuvo lugar el 15 de mayo... ...dirigida a los alumnos de Tordesillas... ...llega ahora el grueso de Tordescena. Un fin de semana que incluirá tres representaciones. Se abre el calendario el viernes... ...con Bajo el ala del sombrero... ...un espectáculo teatral y musical... ...cantado por Juan Valderrama. La pintación Espectáculos dirige esta producción... ...en la que el hijo del mítico cantador... ...reivindica la figura de su padre. Tomará el relevo el 30 de junio el sábado... ...una de las compañías más aclamadas por la crítica... ...Ron Lala, Acción, Carcajadas y Música y Poesía... ...estarán presentes en Crimen y Telón... ...un homenaje al Teatro Universal... ...en clave de Thriller de género negro. Tordescena 2018 cerrará el ciclo el domingo 1 de julio... ...con una original propuesta de música y teatro. Finalista en los premios Max... ...y premio del público en el Festival Internacional de Teatro de Tárrega... ...el funeral Cua Unplute... ...llevará a Tordesillas la vitalidad, el humor... ...y la interpretación en directo de producciones Che y Moche. Las entradas ya se pueden adquirir... ...a través de la web o en las casas del tratado. Todas las representaciones tendrán lugar en el Colegio Pedro I a las 10 y media de la noche. Tordescena está organizado por el Ayuntamiento de Tordesillas... ...a través de su Concejalía de Cultura... ...y cuenta con el patrocinio, entre otros, del Ministerio de Cultura... ...además de otras colaboraciones. Valdestillas bailará a buen ritmo al de samba el domingo... ...con motivo de la celebración del Festival San Boadaja... ...organizado por la Asociación Con Clave Percusión... ...en colaboración con el Ayuntamiento. Si bien el evento musical con otro tipo de ritmos y actividades... ...se desarrollará desde el viernes al sábado... ...con actuaciones de Jiménez Van y Rock and Roll Circus. Las actividades comenzarán a las 8 de la tarde del viernes... ...con la apertura de las inscripciones en la Plaza de la Constitución... ...donde una hora más tarde... ...la Tuna de Derecho de la Universidad de Valladolid... ...animará con sus notas el ambiente... ...a la espera de la llegada de las 10 y media de la noche... ...hora prevista para la discomovida... ...que en la Plaza de la Constitución... ...correrá a cargo de DJ Ángel y Borja. El domingo llegará al Festival San Boadaja... ...propiamente dicho, con un ensayo general para inscritos... ...y blocos o grupos de samba... ...a partir de las 11 y media de la mañana... ...en la Plaza del Pósito. Posteriormente a la 1 tendrá lugar un pasacalles de samba... ...en el Sambódromo... ...improvisado de las calles de Valdestillas... ...convertidas por unas horas en un pequeño río de Janeiro. También tendremos las inscripciones al precio de 10 euros... ...que incluyen una camiseta conmemorativa del San Boadaja... ...el acceso al taller de percusión... ...a la zona de acampada, a la piscina, a la comida del domingo... ...y al sorteo de regalos que se realizará durante la misma. El festival se presentó ayer por la mañana... ...a la Diputación Provincial de Valladolid... ...contando con el alcalde Alberto Sanz. Fiestas de San Pedro Apóstol en Serrada también este fin de semana... ...el sábado 30 de junio y el domingo 1 de julio... ...habrá conciertos y teatros junto con la procesión... ...que coparán las actividades... ...en la localidad serradeña este fin de semana. Foncastín celebra sus fiestas en honor también a San Pedro... ...para este viernes será el pregón y el desfile de las peñas... ...por las calles del pueblo y después por la noche orquesta... ...el sábado misa, encierro ecológico por la tarde... ...para los más pequeños a partir de las 7... ...y para acabar el día chorizada y perritos calientes... ...a cargo de las peñas. Por último, verbena con orquesta y disco movida. El domingo es el turno para la primera concentración... ...de coches clásicos y 600 y después paella con parque infantil... ...ya en julio celebrarán el certamen de Foncast Jazz... ...en la Plaza Mayor con el de Perdidos al Río... ...y Pumping Lance Combo... ...terminarán el verano con el Día de la Bici... ...para el 29 de julio. Y el Ayuntamiento de Rueda busca mediante un concurso... ...el cartel para las fiestas de Nuestra Señora de la Asunción... ...el premio son 400 euros... ...y el plazo finaliza el 29 de junio... ...es decir, mañana mismo. Hay tres opciones de presentación de forma presencial... ...en el Ayuntamiento, mediante correo postal... ...o mediante correo electrónico. Y terminamos también con citas para el fin de semana... ...este sábado 30 de junio en Pozal de Gallinas... ...tenemos la cuarta quedada motera. Agorabroker, patrocina esta sección. Repaso a la prensa, como todos los días... ...hacemos un repaso a los medios de comunicación digitales... ...comprobando titulares y noticias... ...que hablan sobre Medina del Campo y Comarca... ...empezamos con la voz de Medina Digital. Regulación temporal al tráfico de vehículos... ...en las calles Gamazo, Cerradilla y Ronda de Gracia. Valdestilla es un pequeño río de Janeiro castellano... ...con motivo del San Badaja. Montemayor de Pililla, más de 1.300 personas... ...en la convivencia de mayores de la provincia. Medina del Campo, Raquel Alonso, nueva procuradora... ...en las Cortes. Educación y plena inclusión profundizan... ...en la enseñanza del alumnado con discapacidad. El próximo 30 de junio empezará a funcionar... ...el tercer juzgado de Medina del Campo. Y en estado de deterioro, el retablo mayor... ...el que descansa la imagen de Nuestra Señora de las Angustias. Noticias Castilla y León, Sarrión, cierre de empresas... ...estancamiento de empleo y corrupción. Isaac Izquierdo y Raquel Alonso, nuevos procuradores... ...por barcones e Izquierdo. Y en Norte de Castilla, el tercer juzgado de Medina del Campo... ...empieza a funcionar el 30 de junio. Junto con la noticia, la restauración de la Torre de los Santos Juanes... ...comienza en julio. Noticia que les hemos dado nosotros esta semana. Y Noticias Press, Comisiones Obreras se congratula... ...con la puesta en marcha del tercer juzgado en Medina del Campo. Descubre Más Agrícola. El gasolio agrícola de Petromás. Un gasolio de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado... ...para tu maquinaria agrícola. Desde Petromás... ...te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa low cost en masagrícola.petromás.com... ...o llamándonos al 983 81 100. Plaza del Ban 7. Medina del Campo. Más Agrícola. Gasolio agrícola. La previsión del tiempo nos ha dejado un jueves de nuevo de tormentas. Para los próximos días se espera solamente intervalos tormentosos... ...de cara al sábado al mediodía, según previsiones de la Agencia Estatal de Metrología. A partir de este viernes tendremos el viento un poco más revuelto... ...con rachas que superarán los 25 kilómetros por hora todo el fin de semana. Cielos despejados en su mayor parte entre el viernes y el domingo. Durante el día de hoy hemos mantenido los cielos cubiertos... ...y temperaturas hasta los 29 grados de máxima. Para los próximos días tendremos de nuevo esas temperaturas más suaves. De hecho, las mínimas rozarán los 17-19 grados. Y las máximas, por ejemplo, entre los 29 y los 31 de este viernes. Pero serán ya temperaturas más suaves, sobre todo propiciadas por ese viento... ...que viene desde el sur y que nos trae rachas de viento moderado. A partir del lunes, temperaturas estables de 30 grados de máxima. Cielos más despejados, ya no hay tanta probabilidad de tormenta... ...según la Agencia Estatal de Metrología. Y temperaturas mínimas de 16 grados. Cielos más despejados, ya no hay tanta probabilidad de tormenta... ...que también hay muchas preguntas. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.